Conocerle mejor a los bonitos cosas que hacemos en un video de Dungeon Rappage Y bueno, mientras nos metemos en la arena, les explico por qué no he subido video Bueno, no he subido video porque es que me estaba... Cuando intentaba meterme en el Dungeon Rappage, me estaba mostrando un error ¿Qué error refuso? Era algo... no sé... Lo único que sé es que tenía el número 6 Y bueno, se perdonaron el foco ¿Qué es ese error? Bueno, ese error se supone que no te deja abrir el juego Ese error... Bueno, lo tuve durante varios días Nada más que me contaron, al parecer, que era porque estaban actualizando el juego Nada más que yo me acordaba que la primera vez que vi que actualizaban el juego Me apareció Estamos actualizando el juego, por favor, espera Pero bueno Pero bueno, no fue así Pero bueno, sí, me lo explicó un chavo que le mandó acá un saludo Que le mandó un saludo Que en un video informativo me dijo Yo también... yo también... Yo también tengo ese problema Es que están haciendo una actualización Espérate y ya... Espérate y... Espérate unos días y ya estará bien Ya estaré bien Y sí, al parecer, esperé unos días Y estuvo genial Porque el foco como que estuvo genial Sí, porque lo que pasó es que sí O sea, esperé unos días Se tardó mucho, pero... Hasta el final, a la máquina que me van a matar Y me... Bueno, sí, espérate... Bueno, exactamente Ay, Alfonso, ¿por qué estás diciendo mucho exactamente? Te estás grabando Nada, es que no sé cómo explicárselos Ay, bueno Entonces, el error... Bueno, el error desapareció Hoy, ahorita desapareció Por eso me puse a grabar ahorita cuando... Me puse a grabar ahorita cuando vi que el error había desaparecido Porque es que no quería que pasara otro problema De que otra vez ya... Eh... No iba a funcionar mañana o algo Y así dije Por lo menos aprovecho Por lo menos aprovecho grabando este video Ay, la máquina de Alfonso Alfonso, la peor explicación de la vida O sea... Hello... Sí, o sea... Hello... A ver, o sea... O sea... Bueno, sí, eso Y eso fue lo del problema Ay, pues no te expliqué nada bien Ay, bueno Si alguien puede explicarlo bien en los comentarios Por favor, póngalo Que yo no Ay, no, es que me trabo y toda la cosa ¡Haduggen! 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 Y muero en 5, 4, 3 2, 1 Bueno, sí Y... ¿Dónde yo? Sí, que todo y quito Ay, bueno, sí Lo que pasa fue eso El error es... Bueno, más bien fue Me habían contado Que fue una actualización ¡Ya! Ya me cansé ¡Ah, Ion Lesion! ¡Woo! ¡Ah! Y desespera... Ah, no, ahí está Porque yo hacía la máquina Y ahora me desaparece La Ion Lesion Pero no Bueno, pasamos Let's do this ¡Haduggen! ¡Vamos! ¡Espartanos! ¿Cuál es su religión? ¡Aú! 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 ¿Por qué les quito tan poquito? ¿Qué? Estos enemigos ya son súper fuertes ¡No la máquina! A ver, a ver, a ver, a ver Querían atacarnos por la espalda Y nos mataron a dos Pero bueno Sí, bueno, es que sí Les explico Ya les explico más el problema Alfonso ¿Por qué no se mueven? No, ya se está moviendo Bueno, es que sí El problema fue Fue exactamente ese Que había un error Que estaba pasando un error ¿Qué error, Alfonso? Bueno, más bien No, más bien no era un error Más bien Es que estaban haciendo Bueno, a ver El juego estaba haciendo Una actualización El juego estaba haciendo Una actualización Pero no me mostraba La ventana de actualización Nada más que me dijeron Que era actualización Y sí, al parecer Sí era actualización Mejor me salgo de acá Exit to town Y... Exit Bueno, sí Y entonces La actualización Pero por la actualización Me mandaban un mensaje de error Pero bueno Ya me explicaron Que era una actualización O algo así Que en unos días Se iba a poner bien Y sí Sí se puso bien Y bueno Ahorita acabo De... Bueno Ahorita Te dije Voy a jugar Dungeon Rampage Y entonces Apenas lo veo Y entonces Sí Ya se podía jugar Dungeon Rampage Y sí Al parecer Si era una actualización Y a la máquina Y ahora me viene Toda la bola ¿En serio? ¡Ah! Es por... Es por... Es por... Es por... Pues primero Porque esto es Un ejército De enemigos En segundo Porque estoy subiendo El video Y estoy listando Pero no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Joaquín! ¡Vamos Don John! ¡This is Esparza! A la máquina Me encantaría estar ahí ¡This is Esparza! A la máquina ¡No! Joaquín ¡No! ¡No! Joaquín Y Don John Se lleva todas las monedas ¿En serio? Mine Y mine ¡Mr. Mine! ¡Haduken! ¡Haduken! Tomamos esto ¿Algún no te relajes mucho? ¡Oh! ¡La máquina! ¡Lol! 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 ¡Ve! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es Esparta! ¡Esto es Esparta! ¡Esto es Esparta! A la máquina Y simplemente quedan los de la Arion Lesión Que se están encargando de todos Mientras que yo estoy muerto ¡A la máquina! ¡Vamos Don John! ¡Vamos Don John! ¡Dios! ¡Es Don John Esparta! ¡Ay Don John! ¡Están a los otro lado! Y desaparece Don John ¡A Lucero! ¡Locero! ¡Locero! ¡Vamos Lucero! ¡Locero! 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 ¡La máquina! ¡Y yo! ¡No que vivo! ¡Vamos Don John! ¡A la Garga! ¡Listamos a todos los soldados posibles! ¡Sigo! Eso Tenemos esto Espero que la que no sea mucho... Bueno Pero bueno Si me... No pude subir varios episodios de dungeon rampage por la razón que acabo de explicar sí pero bueno tal vez me voy a entender a poner más ahorita al corriente o sea subió voy a intentar subir un poquito más de dungeon ya que es un juego que me ha traído a varios suscriptores bueno ya que es un juego muy adictivo y sí que lo es a la máquina y como no lo apretó a no hay por lo menos voy a poder apretar estados pero ya estás vertido nos metemos y fluye esto no es la misma a la máquina creo que no es la misma ver a 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 ver vuelves el 2 por el primer rompemos la mesa de póker quiero jugar póker no tengo la mayoría pero bueno por la máquina bur burla y pero el tono de ese coche le don todos que yo sí Bueno, sí, por lo menos ya todos tienen su poder especial ¡A la máquina! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Nada de vuelta, nada de vuelta Nada de vuelta, nada de vuelta ¡Sahú, bye, goodbye! Tomamos la mayor cantidad de dinero Y a la máquina, ya vienen los otros ¡Haduken! ¡Haduken! ¡Yes! ¡Es esporte! ¡Imoni! Vamos a ver a Nor A la máquina, Nor también está en problemas Soy Nor y moremos Fantástico ¡Allá! ¡Vamos, Nor! ¡Vamos, Nor! ¡Ese, Nor! No, Nor me suena como Thor Thor Thor, dios del trueno ¡Vamos, Nor! Con tus super ballestas ¿Por qué las ballestas de Nor? Nor hacen más daño Que mi espada Y además se supone que Se supone que el samurai Es un personaje Que te lo dan mucho Después de Que te... Que bueno, que cuesta más De que... Ay, bueno, que la caza vampiros Y se supone que debe ser más fuerte ¡Nor! Por lo menos te haré algo Para que te ayude Es un Nor Por lo menos, Nor Te doy una ayuda Por si muero Y sí, morí Al menos están ayudando Mi Arian Lesion ¡Vamos, Arian Lesion! A la maquina No me digas que se me toma ¿En serio? O sea, y además Que la ayudo con mi Arian Lesion O sea, llamo a mis soldados Para que se pongan A la disposición de Nor Y ella ¡Nah! Que me saca Que me reba todo el dinero ¡Wajajajaja! ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Vamos, Equipo! ¡Eguro! ¡Mamá, mamá, mamé! ¡Mister Man! ¡Victory! Alfa, ¿por qué estás muy... Ahora estoy muy movido? Porque es que ya tenía ganas De volver a jugar este juego Espero que me haya explicado bien Con lo... Bueno, nada más que Espero que no me explique ¡A la maquina! ¡Lol! ¿Yo solo 16? Abandono Confío ¡Oh! Soy nivel 25 Ya Pero... Bueno, espero que me hayan podido Explicar bien En alguna de estas Todas esas veces Que me expliqué Espero que me haya podido Explicar Pero... Creo que no Sí, creo que no Me pude explicar bien Pero bueno Como digo Espero que me haya podido Explicar bien Y bueno Yo creo que ya Es hora de esperarnos Como siempre Con música Relajante Mejor algo más me ha oído Por favor Dale me gusta Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete